Así es, estas actividades forman parte de un acuerdo que se realizó entre Vicegobernación, el INCADE y el Consejo de Jóvenes Profesionales y se van a seguir realizando en distintos puntos de la provincia, inician acá hoy en la ciudad de Posadas y están invitados empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que quieran aprender y formarse en el caso de la primera, en este caso va a ser sobre marketing digital, pero van a ir surgiendo distintas temáticas que interesan a los emprendedores y a todos los que quieran sumarse. Hablaba de una expansión por diferentes puntos de la provincia, ¿ya está la fecha estimada para lo que va a ser recorrer otros municipios misioneros? Así es, ya este mes que inició ahora vamos a recorrer, vamos a ir a Bernardo de Yrigoyen, también vamos a estar en la localidad de Puerto Rico y hay otros municipios también previstos para recorrer. ¿Qué temática se van a tratar allí y para quién es específicamente la actividad? Principalmente para todos los emprendedores y aquellas personas que tengan por ahí una empresa o tengan ganas de comenzar también por ahí los jóvenes que quieran acercarse, que tengan ganas de emprender todos los que son estrategias de marketing digital son muy importantes hoy en día son herramientas muy necesarias para todos los que tienen alguna actividad comercial o industrial, lo que sea así que creo que es una herramienta muy útil. ¡Gracias!